Bueno, muchas gracias, Guillermina. ...sin corrupción, que realmente espero que alguna vez lleguemos a eso sin partidismos de ninguna naturaleza, pero exactamente sin corrupción. Y por supuesto la ley de información pública que la necesitamos urgente en Tucumán. Bueno, hoy comienza el mes de julio y el mes de julio es un mes de grandes acontecimientos. ¿Por qué? Por ejemplo, el primero de julio de 1896 muere el primer líder de los movimientos populares, el creador del radicalismo, Leandro Niséforo Alem, que se suicida cuando iba al Club El Progreso, un club que existe hoy en la calle Sarmiento, paralelo a Corrientes, en Buenos Aires, en la capital federal, y que se conserva la mesa que dice, acá se depositó el cadáver de Alem. Y miren las causalidades. Otro primero de julio, pero de 1974, muere el otro gran líder de los movimientos populares, Juan Domingo Perón. O sea que en simultáneo es un día tremendo. Y el 3 de julio, pero de 1933, muere Hipólito Yrigoy, la tercera pata de esos movimientos populares. No nos olvidemos que el radicalismo también nace en el mes de julio, el 26 de julio de 1890, cuando en la plaza en la que se llamó la Revolución del Parque de Artillería, que es la Plaza de la Valle hoy, enfrentan a Juárez Selma. Juárez Selma era cuñado de Roca y estaban casados con dos hermanas funes que eran hijas de un rico terrateniente comerciante en Río Cuarto, en Córdoba. Entonces todas estas cuestiones dan una idea de cómo se fue formando el radicalismo. O sea, primero, como gran movimiento popular, por supuesto, nada que ver con la responsabilidad hacia la gente. Lo que pasó es que los primeros 13 presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Selma, Juárez Selma derrocado, asume Pellegrini, después van a elecciones, Luis Sainz Peña, papá de Roque Sainz Peña, José Barista Uriburo, que era el vicepresidente, lo reemplaza y le entrega el mando al primer presidente del siglo XX y segunda presidencia, Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, Manuel Quintana, que muere en la presidencia y lo reemplaza, Figueroa Alcorta, que está en los fastos, que solamente viene la infanta Carlota de España, del centenario de la Revolución de Mayo. Y a partir de ahí, Roque Sainz Peña, que había llegado a un acuerdo con Irigoyen, da el voto secreto masculino obligatorio que hasta ahí no existía. Por eso todo era fraude. Y como muere Roque Sainz Peña, José Barista Uriburo es el que le entrega el mando al primer presidente electo por voto secreto obligatorio. Después tenemos también el 12 de julio que nacía Ricardo Nestalí Reyes Basualto, conocido como Pablo Neruda, una de las grandes leyendas de la literatura mundial, que después es asesinado por la dictadura de Pinochet, que a partir del 11 de septiembre, él muere el 23 de septiembre de 1973 en su amada Isla Negra. Después tenemos la muerte de Favaloro el 29 de julio del año 2000. Y no nos olvidemos que la independencia de la Argentina primero estuvo la de Estados Unidos en 1776, un 4 de julio, la de Venezuela un 5 de julio de 1811, la de Argentina 9 de julio de 1810, y la primera de todas que fue la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Así que, como ven, que hay una gran connotación con el mes de julio y de tantos acontecimientos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Así que, bueno, seguiremos con este fantástico y con tantos hechos históricos que merecemos conocer y que pocas veces se habla. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Gracias Guillermina y gracias Aigle.